Bueno, estamos ahora con la presidenta del INISA, como lo veíamos adelantado. Está con nosotros Rosana de Oliveira. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de BTV. Bueno, último censo del Instituto marca una disminución en la cantidad de jóvenes privados de libertad si uno lo compara con el año 2018. ¿Qué es lo que más se destaca? Bueno, la verdad que este censo que hace UNICEF en el 2021 y lo compara con justamente un trabajo similar que realizó en el 2018 en los 13 centros de privación de libertad, donde se entrevista cara a cara a todos los adolescentes y también a los funcionarios. Y además de la encuesta a los adolescentes, se mide la capacidad de respuesta del INISA en un sinfín de estrategias y de verdad que los avances son notorios. Y además hay que resaltar que estamos comparando un año de no pandemia, como es el 2018, con un año de pandemia, como fue el 2021. Realmente fue un desafío. Y se redoblaron los esfuerzos para que pudiéramos bajar el consumo de medicamentos, la mejora en la convivencia. 9 de cada 10 adolescentes manifiesta que la convivencia, tanto con sus compañeros como con los adultos, es buena o muy buena. Temas de ventilación, de limpieza, hemos hecho mucha obra. Todo eso, no hay medida socioeducativa que podamos llevar adelante si no tenemos una buena infraestructura y ustedes saben las condiciones en que tomamos el INISA. O sea, todo eso es lo que... La misión del INISA es poder llevar las medidas socioeducativas en este pasaje de los adolescentes desde que ingresan hasta que salen del sistema y darle la mayor cantidad de oportunidades, tanto educativas como de salida laboral, en fin, para que puedan alejarse del delito y volver a la comunidad, porque van a volver a estar con nosotros en la sociedad, como ciudadanos de bien, entendiendo que el delito no es un camino válido. Y eso es un poco... Y que encuentran en su proyecto de vida, como cualquier adolescente de este país. Sí vivimos esta situación de pandemia, que fue muy desafiante, pero por suerte los números demuestran que el trabajo se ha hecho, que ese es el camino. Que quedan muchas más cosas por hacer, sin duda, pero que vamos bien encaminados. ¿Hay una baja en el ingreso de delitos en general? Se ve en el censo que baja, por ejemplo, la rapiña. Pasa lo mismo en los adultos. Tenemos un 73% en el 2018 que ingresan por el delito de rapiña y en el 2021 este censo de UNICEF muestra que son 53. O sea que hay una baja casi de un 20% en el delito de rapiña, sin embargo aumentan otros, como por ejemplo los vinculados a la comercialización de sustancias. Ahí aumenta de un 2 a un 11 en el 2021. ¿Y en el caso de ingresos por homicidios cómo es? No, un poquito, sube de un 19 a 21, básicamente es, prácticamente sube dos grados nada más. ¿Hay alguna diferencia que se marca con el pasado, por ejemplo, cuando se habla de temas de homicidios, de sicariato, de vínculo con el narcotráfico? Dos asuntos. Primero que más del 50%, también lo dice el censo, vienen de familias vinculadas al delito. Y eso es un tema no menor. Si tus padres, tus abuelos, tus hermanos, todos se vinculan con el delito, estos niños que nacen en esas familias, difícilmente puedan salir de ese entorno. Y lo siguiente a destacar es que hemos tenido en este año, ahora son cuatro, pero hemos llegado a tener nueve, adolescentes que vienen de Brasil, que son capturados en la frontera de Rivera. O sea que ahí también tenemos un nuevo desafío en cuanto a la barrera idiomática. Vienen sin documentación ninguna, para insertarlos al estudio formal tenemos que tener documentación. Estamos trabajando con el equipo de género de INISA en todos esos temas que son muy importantes. Son casos que vienen vinculados al narcotráfico y al sicariato, los de Brasil. Sí, vienen vinculados a bandas del crimen transnacional organizado. Nosotros sabemos, hemos participado en varios encuentros internacionales y sabemos que el crimen transnacional organizado utiliza a los adolescentes para su cadena, su trabajo. Y estos adolescentes claramente vienen de esos entornos. Tú recién señalabas el hecho de cuando salgan del instituto, el reincorporarse de alguna forma a la vida de la sociedad. ¿Hay un seguimiento de eso hoy en día? Bueno, por la ley de creación de la INISA, propiamente la INISA no le corresponde. Termina nuestra misión cuando termina la medida socioeducativa del adolescente. Pero sí nosotros tenemos un área que se llama, es el programa de inserción social comunitaria, que le dejamos tendida las redes en todos los sentidos. El joven va a volver a su barrio, va a volver a su casa en general. Y ahí se le dejan los contactos con su centro educativo, su atención en salud, la que fuere. Si tiene vinculación con el consumo o hay que seguir tratándolo en ese sentido, también se hacen. Ahí es un trabajo interinstitucional. Nosotros también en estos dos años y medio de gestión hemos llevado adelante con mucha responsabilidad y compromiso lo que son los consejos consultivos honorarios, donde tenemos la instancia de reunirnos con todas las organizaciones del resto del Estado, organizaciones sociales, empresas privadas, para que puedan ayudarnos a este egreso. Porque si el egreso fracasa, o sea, al salir vuelve al delito, todo el trabajo que hemos hecho desde el INISA sin duda que está perdido. Ahora, desde el egreso el chico ya depende de sí mismo, de ponerse en contacto él con todo este tipo de ayudas. Antes de salir, seis meses antes, se empieza a preparar este egreso de este programa que te estoy contando. Ahí se hacen todos los contactos. Se le deja armada una red, de alguna forma tendida una red en todos los sentidos para que pueda sostenerse. Por ejemplo, ahora hicimos un convenio con el Ministerio de Vivienda y sabemos que a veces no pueden volver al lugar de origen, porque de repente es una boca de pasta base. Realmente esa es la realidad. Entonces estamos buscando que el Ministerio de Vivienda, a través de un convenio que tenemos, podamos buscar alguna otra solución habitacional, porque ese joven tiene una pasantía, de repente está trabajando en algún organismo del Estado, porque también se le deja un trabajo, sin duda que sin un trabajo no se puede sostener. Eso es lo primero que tenemos que conseguirle. Y bueno, por eso digo, este es un trabajo interinstitucional que lo dejamos pronto desde el INISA, pero sin duda necesitamos el apoyo del resto de las organizaciones. Bien. Recién decías, en el caso de los chicos que venían de Brasil, hay un problema así con el idioma y también con documentación para el tema de la educación. ¿Cómo se maneja la educación formal hoy en los internos? Bueno, ellos tienen la posibilidad de... Son muy pocos los que no terminaron primaria, pero hay maestras que son funcionales de INISA en cada uno de los centros, o sea que si no terminaron primaria la pueden hacer. Tenemos secundaria, secundaria está adentro de la INISA, dentro de Colonia Berro, y en Montevideo también tenemos una escuelita donde allí se dictan clases, es como si fuera un liceo, y los adolescentes de los diferentes centros conviven en las diferentes materias, y secundaria da clases. Incorporamos en esta administración algo que no había, que es la UTU, por supuesto siempre tenemos el apoyo de ANEP con todo lo que tiene que ver con darle los diplomas en lo que son acreditación de saberes. Tenemos muchos talleres, o sea, ellos pueden hacer liceo, pero si no pueden hacer talleres. Nosotros como no somos una institución educativa, a través de ANEP y de UTU acreditamos saberes. Si por ejemplo haces un bizcochuelo y te sale bárbaro y ya estás catalogado, se te da un diploma o un brushing o lo que sea, tienen talleres de barbería, de cerámica, panadería, gastronomía, construcción, en fin, se le van acreditando los saberes porque sabemos lo que vale la acreditación o el diploma a la hora de la salida laboral, que era un poco esto de lo que hablábamos al comienzo. La inserción laboral cómo se está dando. Y bueno, siempre se lo prepara en este programa, en los últimos seis meses, antes de que egrese, de dejarle todas las... Te decía, el trabajo es una de las cosas fundamentales. Pero no hay un seguimiento de alguna forma, o por lo menos no hay una estadística de saber cuántos se pudieron haber insertado laboralmente después de salir de la misa. No, 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 no lo tengo acá por lo menos, pero... Bien. Ayer nuestra compañera, periodista Valentina Villano, hizo un muy buen informe sobre el tema del suicidio, intentos de autoeliminación y demás. En 2021, 758 personas se quitaron la vida y 203 tenían, por ejemplo, entre 15 y 29 años. ¿Cómo es el tema en el instituto? ¿Cómo lo vienen siguiendo a este tema? Porque obviamente también muchas veces se da en situaciones en las cuales, bueno, la persona que está, digamos que recluida, se siente sola y toma esta decisión. Sin duda. En INISA hemos podido bajar ese número en un 40%. Los intentos de autoeliminación en el 2018 fueron 189 y en el 2020 bajaron a 70. Se hizo un trabajo con mucho compromiso desde el equipo de salud. También cambiamos un protocolo en cuanto a la administración de medicación y algunas técnicas que no se utilizan más. Siempre abordado desde lo médico, con el psiquiatra o con el equipo de salud. O sea, el protocolo actual es que se lo saca de la pieza, se lo sienta con el educador y la enfermera y tenemos la garantía de que esa pastilla sea ingerida por el docente. Porque sabemos lo que este tipo de pastillas puede generar dentro de un centro de privación de libertad de adolescentes que a veces o la cambian o no la toman o la van guardando. En fin, tratando de evitar esas situaciones que seguramente nos van a traer algún problema a posteriori. Así que creo que ese cambio de administración de medicamentos fue muy importante. El deporte fue otra estrategia que pusimos un profesor de educación física en cada centro porque entendimos que en estas edades de desarrollo tanto físico como mental, emocional y en pandemia fue realmente lo que creo que fue una de las grandes banderas que pudimos llevar adelante y poder mostrar estos números de gestión. Muy bien. Gracias, Rosana. Gracias a ustedes. Pausa. Ya venimos.